Con recuerdos unirá El aroma de su cuerpo Y una triste verdad Ya no estarás junto a mi Oh no Aún recuerdo su mirada El aroma de su cuerpo Y una triste verdad Ya no estarás junto a mi Oh no En mi cuerpo se ha invadido La tristeza y el vacío Ahora son parte de mi ¿Por qué no estás aquí? Todo es tan vacío Todo es tan oscuro Y no encuentro un solo resplandor Eso se ha mentido de nuevo Y a mi amor queda igual Ya no puedo ni respirar No paro de llorar Me corro desde el final Y un infierno será estar Sin ti Música Música La noche no es la misma El recuerdo no es un aliado Y hay un silencio Sin ti No lo puedo No lo puedo soportar Todo es tan vacío Todo es tan oscuro Y no encuentro un solo resplandor Y no encuentro un solo resplandor Eso se ha mentido de nuevo Y a mi amor queda igual Ya no puedo ni respirar No paro de llorar Me corro ese final Y un infierno será estar Sin ti Música 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 Música